Nuestro libro de Deo Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9. Conoce, pues, que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le ama y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Leamos el mismo libro y el capítulo 11, y su versículo leamos también el 11 y el 12. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y pegas, y que bebe las aguas de la lluvia del cielo, la tierra de la cual Jehová, tu Dios, cuida. Siempre están sobre ella sus ojos, dice así, cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová, tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Leamos otra vez el 7, versículo 21. No desmayes delante de ellos, porque Jehová, tu Dios, está en medio de ti, Dios grande y temible. Damos gracias a Dios, hermanos, por cada palabra bendita que Dios nos concede hoy. Nosotros estamos tan agradecidos, ¿sabes por qué? Porque estamos congregados en la presencia divina, santa de nuestro Señor Jesucristo. Ya usted oía la promesa de Él, en Mateo 18, 20. Gracias a Dios. Estamos en esta reunión de acción de gracias, estamos oyendo los motivos. Y aún todos los días, todos los días, le damos gracias a Dios cuando amanece, nos concede ya la madrugada, un día más que nos ha dado de vida. Sí, hermanos, gracias a Dios. Cuando uno está agradecido, cuando el cristiano es agradecido, Pablo dijo a los colosenses en el capítulo 3, versículo 15, y ser agradecido, dice. Ser agradecidos es reconocer que Dios, por Dios estamos, que Él nos da gracia. La vida que Dios nos ha guardado, nos ha ayudado, nos ha sustentado, ha sido nuestro amparo, ha sido nuestro refugio, ha sido nuestro escudo, ha sido nuestro pronto auxilio, que ha guardado nuestro salir, que ha guardado nuestro entrar. Gracias a Dios. Ha sido nuestro hermano, ha sido nuestro hermano, ha sido nuestro amor, ha sido nuestro amor, nosotros somos infieles, pero Dios no. Dios cumple, fíjese, hermano, lo que Él promete, porque es fiel. Los israelitas cuando venían por el desierto Oigan No es fácil el camino, caminar por el desierto Era un desierto donde no había agua Donde pegaba el sol, fuerte el sol No había sombra Algunos han ido allá por el norte Ya en la frontera con Estados Unidos Ya no mira usted esta arbolera que mira por acá Algunos arbolitos por ahí Poquitos, casi no hay desierto Pero el desierto donde venía Israel Era un desierto donde no había agua Para poder sombrear Pero como Dios es fiel Dice allá en Éxodo En el capítulo 13 y su versículo Leamos mejor, no perdiendo 13, el capítulo Versículo 20 en adelante Y partieron de Sucum y acamparon en Etán Al entrar del desierto Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube Para guiarlos por el camino Y de noche en una columna de fuego Para alumbrarles A fin de que anduviesen de día y de noche Lo que me llama la atención es el versículo 22 Nunca se apartó Delante del pueblo La columna de nube de día y de noche La columna de fuego Ay hermano, tan fiel es Dios Conoce pues que Jehová es Dios Que Jehová es Dios Dios es Dios Oye hermano Ahí me mueve mi corazón Cuando dice Nunca se apartó de ellos Oye hermano Nunca Nunca Los niños cantan un corito Y dicen Nunca, nunca Cristo me ha dejado Él ha sido Tiene su promesa En el tiempo alegre O en los conflictos Nunca Nunca me ha dejado El Señor Nunca hermano Los ha dejado Porque es fiel E iba con ellos En esa columna De nube De día Porque había mucho sol Que fiel es Dios Hermano Ya entraba la noche Empezaba a caer el sol Empezaba a oscurecer Venía la columna De fuego Caminaban por el desierto Porque Dios es fiel Oye hermano Nosotros por eso No los cansamos De darle gracias a Dios Hay muchos motivos Aquí la familia Morales Estamos oyendo Que son cinco Los motivos Por la cual Están dando gracias Los israelitas Cuando habían pasado Al otro lado Del mar Habían visto Que Dios Es grande Y temible Que dividió Aquias Inmensidades De aguas Porque el mar Oye hermano El mar Ya usted ha ido Al mar Pero solamente Ha ido usted Al mar Pacífico Está el mar Atlántico Y muchos mares Hay mar muerto Son inmensidad De aguas Pero ese mar Se llamaba El mar rojo Dios Dividió Esas aguas En un montón Por acá A la derecha Otro montón Por la izquierda Y pasó Aquel Por el insecto Ahí va Dios Con ellos Porque es fiel Cuando estaban Al otro lado Del mar Y vieron Las maravillas Que Dios Había hecho Con ellos No se quedaron Callados Hay quienes Reciben Una bendición Hay quienes Reciben Algo Que Dios Dice Me libró Dios Me guardó Dios Me libró El enemigo Y así No más Pero hay quienes Que no Los israelitas No quedaron Así Cantaron Un cántico De victoria Cantaré A Jehová Dijeron ellos Porque se ha Magnificado Grandemente Ha echado Al caballo Y al jinete En el mar Quedaron Ahogados Este es Mi Dios Lo alabaré Dios De mis padres Y lo enalteceré Lo voy a poner En alto Porque Él es Mi Dios Lo ha cantado Usted Hermano Y hermana Lo hemos cantado Don Ismael Otra vez Nos enseñaba Un corito Y seguía El 25 1 A ver Canten Ese corito Nos decía Por allá En el alma Uno se empezaba A cantar Ramón No sabía Yo le dije A ver No voy a cantar A ver Si me sale A ver Jehová Tú eres Mi Dios Alabaré Y exaltaré Tu nombre Jehová Tú eres Mi Dios Te alabaré Y exaltaré Tu nombre Porque Has hecho Maravillas Alabaré Y exaltaré Tu nombre Ese es un texto Dijo Hermano Pero es un corito Desean Los hermanos Allá en México Isaías 25 1 Te voy A alabar Te voy A exaltar Tu nombre Porque has Hecho Maravillas Con nosotros Gracias a Dios Por la palabra De Dios Pero la palabra Que leíamos Dice Que los ojos De Jehová Todos los días Del año Oiga hermanos Todos los días Del año ¿Cuántos días Tiene el año? 365 días ¿Verdad? Yo como lo estudié No Pero los hermanos Saca A esos Los hermanos Saben Que son 52 domingos Al año ¿Cuántos domingos Faltó usted? ¿Cuántos domingos Faltaría yo? Excepto Tal vez En la cama Tirado No podíamos Ir a la reunión ¿Verdad? Pero bien sano Y bien bueno Y se quedó En su casa Infiel Pero mire Dios No es infiel Y Jehová Iba delante De ellos De día En una columna De nube Para guiarlos Por el camino Y de noche En una columna De fuego Para alumbrarles A fin de que Anduviesen De día Y de noche Y nunca Se apartó De ellos Oye hermano La columna De nube De día Y la columna De nube De noche Oiga la Fidelidad De Dios Como es Dios bueno Hermanos Israel Israel tuvo Enemigos Fíjese Hermano Muchos enemigos Todo Israel Nosotros La iglesia Tenemos Enemigos ¿Verdad? Los más cercanos Dice que es La carne El mundo Y el diablo Están los enemigos Pero Dios Ha sido fiel Oiga hermano Ha sido fiel Ha librado Al cristiano Ha librado A la hermana Como dijo El salmista Cuando yo decía Mi pie Resbala Tu misericordia Ovio Va Me sustentaba Me dio fuerzas Me dio valor Para que no Resbalase Para que no Callese Para que no Deshonrara Tu nombre Señor Porque eres Fiel Porque eres Bueno Gracias a Dios Dios Está en todo Lugar Oiga hermano Una persona Por allá Le gusta Como quien dice Intimidar Al cristiano Hace unas Preguntas Raras Un día Me dice Su servidor A ver Dime Si tu dices Que Dios Es grande Me dijo Que tamaño Será Dios Dijo El hombre Tendrá Tres metros Cuatro metros Cinco metros Que gran hombrón Será Dios ¿Verdad? Porque es grande Sí Pero en son de burla ¿Verdad? ¿Quieres que te diga De que tamaño Es Dios Sí Pues sí Quiero saber Cuál es su estatura Su soporte Que tiene Dios Decía Pero Pero va a hacer algo Para que yo te diga De que tamaño Es Dios A ver Que voy a hacer Toma ese vasito Que está ahí Le dije Te vas al mar Y echas Toda el agua Del mar O de los mares En ese vaso ¿Cómo vas a creer Que voy a echar Esas inmensidades De las aguas En ese vaso ¿Cómo quieres Que te diga De que tamaño Es Dios Si la palabra Dice No lleno yo Los cielos No lleno yo La tierra ¿Cómo quieres Que yo te diga El tamaño De la potencia El poder De Dios Dice que Dios Nos hizo A su semejanza Pero en poder En misericordia En amor En bueno Como usted venía Oyendo Dios es grande Y su fidelidad Para nosotros Hermanos Gracias a Dios Por sus palabras Que Dios Nos concede Oír Dice el texto Que leíamos Conoce que Jehová Es Dios Dios fiel Fiel Es Dios Hermanos Cantamos el himno Otro Fidelidad Otro Fidelidad Dice Y usted sabe Leamos Otra palabra Porque Vivíamos Oyendo Que Israel Tenía Sus enemigos Pero También Leamos Ahora El libro De Josué Vamos Vamos a leer Estamos En esta acción De gracia Le oímos Por la mañana Los mensajes Le oímos Por la tarde También Y seguimos Su viejo Josué Josué Capítulo 10 Versículo 8 Vamos a leer Y Jehová Y Jehová Dijo a Josué No tengas Temor De ellos Porque yo Los he Entregado En tu mano Y ninguno De ellos Prevalecerá Delante De ti Ahora lea El versículo Catorce Y no hubo Día Como aquel Ni antes Ni después De él Habiendo Atendido Jehová La voz De un hombre Porque Jehová Peleaba Por Israel Oyermán Esta vez Israel Estaba En guerra Con el enemigo Saber Cuantas Batallas Y luchas Ha pasado Usted durante Este año 2019 Ya se va El año Ya se va El año Ya viene El año 2020 Un año Desconocido No sabemos Que traerá El año 2020 Verdad Es una Travesía Más Que vamos A atravesar A lo mejor Ahora Atravesó Usted El mar Pacífico Donde Mira usted Que No muy Hay huracanes Está tranquilo Por acá Nosotros Muy tranquilito Otros lugares El Atlántico A veces Vienen los Grandes Huracanes Para atravesar Ese mar Esa travesía Como cuando Vean los discípulos En aquella Barquita Se levantó Una gran Tempestad De viento De viento También Y aquellos Pensaban Que se iba A hundir La barquita Porque Si era Ya mucho Pero ahí Va el señor Con ellos Solo que Iba Durmiendo Lo fueron A despertar Señor No te da Cuidado Que perecemos Le dijeron Se levantó El señor Se levantó El señor Muy sereno Le dijo Al viento A la tempestad Calma Embudece Se hizo Grande Cuando se están Conflictos Está pasando Duras pruebas En la vida El enemigo Lo está batiendo Viene el señor Y dice Ya Paz Paz Ya entra La paz En ustedes Entra la paz En nosotros Porque Dios Ahí está Esta vez Israel Peleaba Con el enemigo Fíjese Hermano Y le dice A Josué No temas No tengas Temor De ellos Porque Yo Estoy Como dice El texto Jehová Dijo a Josué No tengas Temor De ellos Porque yo Los he entregado En tu mano Y ninguno De ellos Pero les será Contra ti Entonces Usted Lee Versículo 12 Dice Como ellos Estaban En batalla Pero ya No le daba El día A Israel A Josué Para ganar La batalla O para Destruir De una vez Al enemigo Iba a entrar La noche Ya por la noche El enemigo Podría escaparse Por ahí Entonces Josué Clamó A Dios Fíjese Hermano Sol 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 Detente En Gabaón Y tu luna En el valle De Jalón Y el sol Se detuvo Y la luna Se paró Hasta que Israel Se vengaba El enemigo Y la palabra De Dios Dice Nuevo día Como aquel día Habiendo Jehová Atendido La voz De un hombre Porque Jehová Jehová Peleaba Por Israel Oye hermano Dios Dios Nos defiende A nosotros Ya estamos Para terminar El año Y no podemos Decir Es porque Yo estoy Listo Por eso Es que Como dijo Pablo Pablo Reconoce Por el auxilio De Dios Perseveros Hasta el día De hoy Dijo Pablo Porque Dios Me ha auxiliado Porque Dios Me ha ayudado Porque Dios Ha estado Conmigo Porque Dios Ha peleado Conmigo Porque Dios Me ha dado Fuerzas Porque Dios Es el que Me sigue De fuerzas Porque como dijo Ana en su cántico Nadie es fuerte Con su propia Fuerza La fuerza Viene de Dios Oye hermano Por eso Pablo escribió A los hermanos Que estaban En Edizo En el capítulo 6 El círculo 10 Con los demás Hermanos Míos Fortalecidos En el Señor Y en el poder De su fuerza Oye hermano Porque no tenemos Lucha contra Carne y sangre Sino contra Principados Contestades De las tinieblas De las tinieblas De las tinieblas Es de la lucha Ya no es Ahora como luchaba Peleaba Israel Ahora es espiritual Pero hasta hoy Hasta hoy Dios Así nos viene Por eso Ahora vamos Glorificamos Y exaltamos El grande nombre De Dios Y no nos cansamos De darle Gracias a Él Hacemos como el Salmista En el Salmo 75 1 Gracias Te doy Oh Señor Gracias Gracias Muchas gracias Otra vez Dice el hermano Gracias Gracias Por allá estuvimos El hermano Los invitó A una acción De gracias Porque hizo Su hotelito Dijo Él Me dijo Mi yerno Vamos Nos está invitando El hermano Que vamos A una oración Dijo Hizo un Su hotelito Dijo Vamos Fue el Y nos fuimos A ver Que hotelito Mi Que hotelito Un gran hotel De tres De cinco niveles Hizo el hermano Dijo Yo le dije Quien fue el arquitecto Que hizo el plano Ese lo hice Yo dijo Bien Lo tiene bien hecho No sé si ya pasó Por ahí Don Ismael A dormir en ese hotel En Talismán Ahí está el hotel Pero Oramos Me recuerdo Que oramos Es lo que quiero decir Hermano Le terminamos La oración Oremos otra vez Decía Oramos otra vez A ratito Otra vez Hermano Decía Quería él Que todo el día Pero Cada ratito Doblar nuestra rodilla Decirle Gracias Señor Gracias Gracias Muchas gracias Ha sido tú Ha sido tú El que ha dado Las fuerzas Ha sido tú El que ha dado La bendición Ha sido tú El que ha dado Esas grandes bendiciones Después 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 dijo El hermano Eso es muy poquito Mejor lo voy a esperar Allá en Polo Guade Voy a hacer Mi día De reunión Y su día De reunión Hermano La bendición De gracias Por su hotel Que le estoy diciendo Y al tiempo Y al tiempo Se nos va Leamos otra palabra Más Vamos a leer Ahora La segunda Carta Timoteo Timoteo Dios fue fiel Con Israel Nunca lo dejó Nunca se apartó De ellos La columna De Nube de día Y la columna De nube de noche Porque Dios Es fiel Leamos Segunda De Timoteo Capítulo Cuatro Versículo Dieciséis En mi primera defensa Ninguno estuvo A mi lado Todos me desampararon No les he tomado En cuenta El versículo Diecisiete Dice Pero el Señor Oye hermano Pero el Señor Estuvo A mi lado Y me dio Fuerzas Para que por mí Fuese cumplida La predicación Y que todos Los gentiles Oyesen Y así Fui librado De la boca Del león Oye hermano Ese león Rapaz Ese león Que anda Como león Rugiente Buscando A quien De volar Los amigos Dejan al cristiano Y las dejen No Allá Por eso Su chovía yo De los amigos Es usted amigo Dice el hermano Respondía De uno así Es usted amigo Me fue a ver Cuando dijeron Que esto A mi esposa A mi nieta Y todo Dice No hay amigo Cual Jesús No hay hermanos No hay Dice que Demas 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 Era un Seguidor También Juntamente Con Pablo De milicia Pero Demas Se fue amando Al mundo Y Alejandro El caldelero Le causó Muchos males Así es Hay Hay las asambleas En lugar De ser Para bendición Causando males Y males Queriendo destruir A los hermanos Viéndole Como lo destruyen Pero Pablo Dijo Ellos me dejaron A mi Pero el Señor No me dejó Oye hermano Y hermana Pero el Señor No nos ha dejado Por eso Gracias en Dios A Él A Él le damos La honra Y la gloria La alabanza La adoración A Él Exaltamos A Él Glorificamos Porque no Hay otro A quien más Dale Las gracias Porque es solamente Dios Omnipotente Omnisciente Y omnipresente El que nos ayuda El que nos guarda El que nos vibra Gracias a Dios Dice que Él no duerme Así fue el salmista En el salmo Cien No Veintiuno Leamos ese texto Salmo Cien No Veintiuno Vamos a leer Y sus versículos Leamos Empecemos a leer En el versículo Uno Veintiuno Veintiuno Versículo Uno Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde vendrá Mi socorro? Dijo el salmista Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra No dará Mi pie Al resbaladero No se dormirá El que guarda Dice el versículo El que te guarda Dice Disculpe que a mí me cuesta Leer un poco El versículo Dice así Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra Tu mano derecha El sol no te fatigará de día Ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal Él guarda tu alma Jehová te guardará tu salida Y tu entrada Desde ahora Y para siempre Dice hermano Damos gracias a Dios Por cada palabra Que Dios Nos concede oír Para nuestra enseñanza Ojalá nosotros Nos debemos una palabra En nuestro corazón Porque cuando usted oía El primer mensaje Que el hermano decía Le suplicamos la atención A los oyentes Pero nosotros Lo oímos Un día se levantó Una mujer Entre la multitud Y sabe que dijo La mujer Le dijo al Señor Bienaventurado El diente Que te trajo Y los senos Que mamaste Dijo la mujer Y el Señor Le dijo Antes Más bienaventurado Los que oyen La palabra De Dios Y la guardan En sus corazones Hermanos amados Gracias a Dios Por la palabra Que Dios Nos concede oír Llevémonos Algo en el corazón Porque nos va a ayudar En la caminata Que llevamos Ya le decía Tal vez usted Atravesó El mar Pacífico Pero ahora le toca Entrar por el mar Atlántico Un poquito más Fuerte Las olas Más fuertes Yo decía Hermano En esa ocasión En Coatzacoalcos Y esos barcos ¿Por qué están parados Ahí le decía Yo Están anclados Decía ¿Y por qué? Porque hay una tormenta Decía Ya no quieren Que quedaran Anclados Los barcos ¿Sí? Porque Hay una tormenta El aire está Soplando Un poco Y las olas Pegaban hasta allá Como que salían Hasta el malecón Que hay en Coatzacoalcos Donde los barcos Solo se Estaban Anclados Hay momentos Hermanos Que vienen Las tormentas En la vida Hay momentos Que el hombre No encuentra Salida Hay momentos Que el cristiano Derrama sus lágrimas Hay momentos Que el cristiano Quisiera Que la tierra Se abriera Y se lo tragara Y ya no lo vieran Más Porque Ya es mucho Dice El hermano Pero Cuando nos acordamos Que Dios es fiel Y que está Con nosotros Agarramos fuerza Hermanos Para seguir Para continuar Adelante Porque ahí Dijo Pablo Procibo a la meta Olvidando Lo que queda atrás Dejemos Lo que pasó En el año 2019 Entraremos Si Dios nos permite La vida Al año 2020 Olvidando Lo que queda atrás Sigamos Adelante Puesto los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Porque solamente Él es El mismo Hoy Y para siempre Dice la palabra De Dios Gracias a Dios Por sus palabras Él las bendiga En nuestros corazones O ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.